Una modelo rusa decidió practicar yoga en el lugar más inusual y generó alarma entre los equipos de emergencia. Kamila Beliatskaya, de 24 años, se encontraba de vacaciones en Tailandia y tuvo la idea de subir a un acantilado con su tapete y comenzar a practicar yoga para después meditar. Sin embargo, el temporal era muy malo y provocó enormes olas que chocaban una y otra vez contra las piedras. Al parecer, una persona que pasaba por el lugar se metió al mar e intentó rescatarla, pero no lo logró. Se implementó un operativo de búsqueda sin éxito. Luego de que la corriente la arrastrara, solo pudo verse el tapete de yoga rosa. Hora más tarde, su cuerpo fue encontrado a pocos metros. La cantidad de personas que regresaron a casa después del feriado de Acción de Gracias en Estados Unidos fue récord. Más de 3 millones registradas en los aeropuertos. Cientos de miles de viajeros sufrieron retrasos o tuvieron sus vuelos cancelados. Aerolíneas cancelaron alrededor de 100 vuelos en Estados Unidos. Una cifra no especialmente alta. Y más de 6.800 vuelos sufrieron retrasos. El proceso de juicio político contra la vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte, ha iniciado. Enfrenta una batalla legal debido a una amenaza de muerte contra el presidente, por presunta malversación de fondos gubernamentales en su oficina y acusaciones. La iniciativa de juicio político presentada por varios opositores destacados y activistas de la Cámara de Representantes acusan a Duterte de violar la constitución del país, corrupción masiva y otros crímenes graves, incluidas amenazas de muerte que hizo contra el presidente, su esposa y el presidente de la Cámara de Representantes. El presidente de Argentina, Javier Milei, confirmó amenazas de muerte vertidas contra miembros de su gobierno. Ello a través de un video difundido en redes sociales por un presunto grupo narcoterrorista. Ha asegurado que los autores, quienes no han sido identificados, serán llevados ante la justicia. El gobierno de la provincia de Santa Fe y el Ministerio de Seguridad han recibido un video de una organización narcoterrorista todavía no identificada. Al amenazar de muerte al gobernador Maximiliano Puyaro, a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y al pueblo argentino, informó. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, denunció un intento de redibujar el mapa de Medio Oriente. Ello tras la ofensiva relámpago de grupos rebeldes que consiguieron arrebatar amplias zonas del norte del país a fuerzas gubernamentales. El régimen de Assad, aliado de Irán y Rusia, perdió por primera vez el control total de Alepo desde el inicio de la guerra civil en 2011. La segunda ciudad de Siria fue arrebatada por una coalición dominada por un grupo islamista y facciones rebeldes sirias, algunas respaldadas por Turquía. La segunda ciudad de Siria fue arrebatada por unaичقتas territoriales.